¿Dónde escuchaste ese sonido? A la madre, ¿de dónde salió esa cajita en este momento tan conveniente? A ver, toca a esa madre para ver qué ocurre. A ver, vamos a ver. Bueno, no pasó nada, vámonos no. Ay no me jodas, en que momento se hizo de ti Hola amiguitos de Youtube He vuelto con ganas de hacer otro video de locuendo Y lo que haremos este día será como robarse un coxis Máscara de mierda, como se te ocurre interrumpir mi vida Puta weón, me siento en fin hablando solo Pero porque coño apareció esta pendejada de la nada Es verdad Es Halloween perras Ahora que mierda Así que eres el primero en ser el primero en obtener una de las cáritas en papel Espera creo que lo dije mal Bueno sis, y para que es esta pendejada No ves que quiero celebrar mi Halloween todo muerto Silencio perra y escúchame Mi caja de cáritas en papel se cayó a las ciudades a de locuendo city Y obviamente son un poder en la ciudad Son como los elementos de la naturaleza Y sin ese poder en la ciudad Podrías a visitar una ciudad O sea quieres que las recupere las 7 cáritas esas para que ya me dejes en paz Si Y lo debes hacer antes de que caiga Halloween porque si no mandaré todo a la mierda y te volverás a morir por otro medio año Porque mierda me involucran en estas cosas la puta madre A ver, dicen de que el primer objeto siempre estará en el lugar donde ocurrió todo Espera si no era normal igual tengo que terminar rápido esta mierda porque si no, no habrá especial de Halloween Bueno me tengo que apurar carajo Entonces el pendejo de Franco salió a buscar todas las cáritas de papel para terminar su especial de Halloween Genial, solo me falta una, pero donde estará la madre esa Oye cabrón A cabrón quien me llamo ¿Buscas esta mamada? Dame esa mierda de una jodida vez Al menos ya recolete todas para terminar esa mamada de una vez Oh genial, ya soy libre mierdas Andan váyanse a la concha de su ma- Y bueno, ya no sé qué más decir Supongo que feliz Halloween y esas mamadas que se digan Fin